Música Vida y perdición cuando el camino malvado te aleja de Sion Vida y perdición cuando no sabes que pasa con tu corazón Vida y perdición cuando encuentras el amor Vida y perdición es lo que dice nuestra voz Yo encontré la vida que Dios me dio con este don Para decidir entre el mal o el bien Los obstáculos hacen que a veces caiga todo En esta vida que es una balanza Arrepentimiento para después encontrar la alabanza El corazón me dijo no te pierdas con la gente que te engaña con una falsa sonrisa Hoy todo el mundo va deprisa y el estrés me mata El corazón me dice aguanta, aguanta En este infierno de personas que anhelan ya la venganza Mi alma no se cansa, niños solos lloran Ojos tristes, estómago vacío Salir a la calle a pedir un peso para continuar con el vicio Esto no es ficticio, es la crónica que vivo Vida y perdición es como el diablo y Dios peleando por el control Vida y perdición en esta habitación De mi mente que no se escapa de las voces de la maldición Creció con ganas de darle todo a sus hijos Sus ojos perdidos, su espalda tatuada Su triste mirada no sirven de nada Entregó el alma a la droga que lo mata Con las personas que ella trata es solo para tener sexo Adicta al flexo, adicta al exceso Mata al violador que la encontró de niña De vida y perdición se componen estos días De vida y perdición se componen estos días Estos días Tiene sentido, tu vida con tinta permanente escrita en el destino Si no, te vas para el ataúd Seremos prometeos robando el fuego a Zeus De pronto que baja del cielo me anhelo con rayos de luz Tocando mi frente me enseña un camino donde puedo hallar paz para el espíritu Dímelo tú, ¿qué es lo que ves? Todos tus vínculos rotos juntos otra vez ¿Y ahora me crees? Tienes dos opciones y un alma Vidas y perdiciones como trama Calma, cuando vayas a elegir que lo que vas a sufrir va a ser tu alma Por eso te digo yo gana En el camino que escojas te van a dar alas La única diferencia es que en un lugar si vas a poder usarlas Y en otro te vas a quemar Si intentas abrirlas Recuerdo que hace muchos años también yo tenía una madre que despertaba en mí Los mismos sentimientos que usted experimentaba por la suya Apenas estuve en situación de hacerlo la mandé al otro mundo En los tiempos de la actualidad La humanidad se ha alejado de la espiritualidad Lo material se ha vuelto esencial Lo natural se alimenta de la destrucción A causa de la modernización Como salvajes bestias estamos acabando con la belleza de la naturaleza Y Pachamama ¿Qué es lo que al ser humano le pasa? Perdónanos señor, perdona a tu pueblo señor Por haber elegido el camino incorrecto Nos fuimos perdiendo en el trayecto de querer ser perfectos Y el afecto hacia los demás Fuimos dejando atrás Olvidamos el sentido de vivir Solo bastaba ser feliz Sonreír, dar amor Solo el amor Es la medicina que cura el alma Que sana tu alma El poder del amor Vida y perdición Cuando camino malvado te alejas de Sion Vida y perdición Cuando no sabes que pasa con tu corazón Vida y perdición Cuando encuentras el amor Vida y perdición Es lo que dice nuestra voz Es la vida y la perdición El camino incorrecto que el chico eligió La perdición La perdición La perdición La perdición De la vida y la perdición Es la vida Y la perdición La perdición Alejando el camino correcto de Sion La perdición La perdición La perdición La perdición La perdición Es la vida Y la perdición 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 Gracias.